Vine a Argentina sabiendo cómo estás, cuál es su nombre y dónde está el baño. O sea, tres frases muy, muy, muy importantes y necesarias. Jenelle Telefor es una caribeña que llegó a la Argentina en el 2013 por el sueño de estudiar lo que le apasiona, que son las matemáticas. En 2015 las cosas cambiaron porque arribó a Bahía Blanca desde la provincia de San Juan. Aquí se convirtió en madre, empezó a dar clases en la Universidad Nacional del Sur. Además, empezó a vender comida para poder subsistir y también juega el fútbol femenino en la Liga del Sur. Una historia que tiene de todo y que la conocemos de esta manera. Cuando llegamos a Argentina, mi mamá me acompañó en el viaje, obviamente se quedó tres semanas conmigo y bueno, tuve que volver porque tiene su trabajo, mi hermano, allá en Granada. Entonces yo me levanto y ese mismo día tuve un parcial, entonces no podía faltar. Y llegué y no estaba mamá. Ay, voy a llorar. Y me dejó una carta en la cama cuando llegué y ahí cuando me di cuenta que estaba sola. Me quedé embarazada con 22 años. Él nació un sábado a la mañana, a la madrugada y el lunes, bueno, el domingo me dieron la alta y el lunes ya estaba de vuelta en la universidad. A veces necesitaba ir a la universidad con él. Mis profesores fueron muy comprensibles y me ayudaban mucho. Mis compañeras durante el recreo o si yo escucho una palabra y no entiendo, me lo explican. Entonces usaron la palabra tierna. Yo no entendí qué significaba. Y Erika, que fue mi mejor amiga allá en San Juan, me dijo, significa dulce. Entonces yo dije, ah, entonces yo puedo decirle a una persona, ¿qué chupetín? Porque un chupetín es dulce. Hice rey, porque no se podían contener. Me acuerdo la primera vez que comí asado, lo comí con ketchup. Y la gente quedó mirándome como, ¿qué estás haciendo? Empecé a jugar fútbol femenino allá. Empezaron con una liga nueva de fútbol femenino. Y yo me uní al equipo de mi escuela. Vine a Argentina, en San Juan, seguí haciendo fútbol. Pero después cuando vine acá, no pude conseguir un equipo, nada. Empecé a buscar en Instagram. Busqué fútbol femenino. Y ahí empezó a saltar Pacífico, Olimpo y esas cosas. Y empecé a escribir. Y escribí a, creo que son tres o cuatro equipos. Y el equipo que me respondió en el instante fue Estrella del Oro. Y me dijeron, bueno, venía a probar. Venía a entrenar. Estos son nuestros horarios. Las direcciones y fui. No sé si lo puedo creer, pero estoy orgullosa de mí misma. Eso sí te puedo decir. Mi ámbito de atrás no pensé que podría estar acá. Pero lo que yo tengo es que cuando quiero hacer algo y cuando pongo y digo lo voy a hacer, lo logro.